Hola chicos, hola chicas, eh, que cosa es risa, he vuelto una sonrisa Hola chicos, muy buenas, aquí estoy de nuevo y bueno, hoy no me voy a maquillar, hoy voy a hablar de brochas Yo sé que este vídeo no es el más original del mundo, que hay 4000 más por aquí rondando por Youtube Hablando del mismísimo tema de una manera o de otra, pero bueno, me apetecía hacerlo y aquí estoy Y me parece un vídeo muy útil porque yo al principio también, cuando empecé con esto del maquillaje y esas cosas Pues era un gran problema que me surgió, yo creía que había 4000 millones de tipos de brochas Que si pelo sintético, que si pelo natural, que si la mofeta para allá, para acá, la kabuki Y eso me estaba volviendo realmente loca, yo me acuerdo y era un terror, yo le tenía pánico a todas esas brochas Pero bueno, buscando por ahí información y bueno, con ganas Y claro, si a uno le gusta el tema este del maquillaje, pues se aprende las cosas muchísimo más fácil Me he conseguido aprender más o menos para qué está, o sea, para qué sirve cada brocha Que, es decir, que realmente las brochas tú las utilizas para lo que te salga de la gana Simplemente están, o sea, hay como una regla por la que cada una sirve para algo Pero luego cada maquillador o cada persona utiliza la que quiere, como quiere, igual que yo Y bueno, pues eso, yo voy a explicar más o menos para qué sirven Y también voy a explicar, pues eso, que para qué las utilizo yo Pues eso, lo primero decir que yo toda la brocha no tengo, tengo muy poquita brocha Porque no es algo lo que suele invertir Aunque ahora parezca un buen puñado de brocha Pero aquí no están todas las brochas ni de coña No, aún me faltan, por tenerlas así todas, me faltan creo que tres No tengo ni una kabuki Ni una brocha de difuminar sombras Ni tampoco tengo la mofeta Pero es que tampoco las utilizo O sea, si algún día me encuentro con una y me gusta la calidad y eso Pues me la compraré y a lo mejor jamás me voy a arrepentir de ello Pero ahora mismo es que Lo primero que voy a explicar es La diferencia entre una brocha de pelo sintético y de pelo natural Aquí tenemos dos brochas Esta es de pelo natural y esta es de pelo sintético Pues bueno, la utilidad es que las de pelo sintético Sirven más para lo que son sombras en crema o líquidas o en gel Y la brocha de pelo natural sirve para, en este caso, sirve para Pues para eso, para sombras en polvo Para todo tipo de maquillaje en polvo sirve la de pelo natural También te puede, obviamente también te puede servir la de pelo sintético Pero recoge mucho más el producto una de pelo natural que la de pelo sintético Al contrario que los productos en crema o líquidos Que si los aplicas con una brocha de pelo natural Pues el pelo absorbe el producto Y te va a resultar muchísimo más difícil aplicarte el producto con una brocha natural Bueno, voy a empezar a explicar más o menos La utilidad de cada brocha Voy a empezar por las más grandes y termino con las más pequeñas Esta de aquí es para aplicar la base en polvo También yo la suelo utilizar para difuminar cuando me contorneo Para difuminar es muy buena, sirve también Y para cuando te aplicas la base en polvo Y notas que se te ha quedado muy como Como que no se te ha quedado en ese punto natural Pues para difuminar, perfecto Este de aquí de corte biselado Pues sirve para contornear Para esta zona de aquí Pues para eso está hecho este tipo de corte Este abanico que vemos aquí Pues sirve para contornear También para contornear y para retirar Cuando tú te pintas la sombra del ojo Cuando tú te pintas la sombra Pues estos grumitos o estos polvitos que se te caen por aquí Pues también sirve esto para retirarlo con esta brocha Este de aquí sirve para aplicar la base en líquido Las BB Creams y esas cosas O sirve para difuminar los correctores Cuando tú los aplicas en las imperfecciones Pues los difuminas con esta brochita Esta de aquí Es de pelo sintético Por lo cual sirve para aplicar sombras en gel O delineadores O como tú quieras Pero, pero Yo la utilizo para difuminar el corrector Cuando me lo aplico en el contorno del ojo En las ojeras Pues para eso la utilizo yo Aprovechando que es así más grandecita Y que es de pelo sintético Pues la utilizo para eso Esta también la utilizo para el contorno de ojos Que si antes se me había olvidado decirlo Que es igual que la otra también de pelo sintético Pues esta también la utilizo para eso Esta es de aquí De pelo natural Esta obviamente Esta de aquí obviamente no es de pelo natural Se ve por el color simplemente Pero la textura es así Y se asemeja a la de pelo natural Por eso yo la catalogo como de pelo natural Y sirven para aplicar la sombra de ojos Estas tres Estas de aquí Biseladas Biseladas Con el corte biselado Pues sirven tanto como para maquillar cejas Como para delineadores en gel Esta de aquí la utilizo yo para delinearme Para delinearme Con el delineador en gel Y esta de aquí la utilizo yo para maquillar la ceja Estas dos de aquí sirven para la sombra de ojos en gel Al igual que esta Que es de corte así biselado también Y que al igual sirve para las sombras en gel Esta de aquí tan chiquitita Realmente Con toda la sinceridad del mundo digo Que no tengo ni idea La ciencia cierta para que sí Pero Pero Yo la utilizo para Para los labiales Para aplicar los labiales Pues para eso la utilizo yo Y la verdad es que funciona bastante Si alguien lo sabe Que me lo escriba por favor en los comentarios Si estoy en lo cierto O si la estoy utilizando mal Lo que sea Esta finita de aquí Sirve para delinear el líquido Para los delineadores el líquido Cuando hay veces en los que El típico pincelito De los delineadores Pues O se te rompe O Se abre Y ya no Y ya no pinta la línea tan fina Pues Tomamos una brocha de estas Y todo arreglado Y todo arreglado Esta brochita de aquí Me venía Me vino de regalo Con Con el delineador En gel De Maybelline Y pues eso Sirve para delinear en gel Estas dos de aquí Son muy famosas En el mundo entero Son brochas que todo el santo mundo tiene Y bueno Explico Este de aquí Sirve para separar las pestañas Cuando Nos aplicamos rímel Y se queda muy grumoso Pues este de aquí Para separar Para separar las pestañas Y este de aquí Es un cepillo para las cejas ¿Vale? Para peinar las cejas Y este También Es para las cejas Lo puedo utilizar Para Para peinar las cejas Y para Exfoliar los labios Que es para Lo que yo también lo utilizo Para exfoliar los labios Pues Esta Que lo puedes apañar Incluso de un rímel Que te haya Un rímel Que te haya Que se te haya acabado Y que no lo utilices Pues limpies el cepillo Y ya tienes tu brocha de cejas Y por último Por último De las brochas Que yo tengo Pues están Estas esponjitas Así Que también sirven Para Para la sombra de ojos Pero En especial A mi me funciona En especial Con las sombras Con glitter Las que tienen glitter Las que tienen como purpurina Pues siento Como que se adhiere mejor Al párpado La purpurina Cuando lo aplicamos Cuando lo aplico Con esto Siento que Como que se Que eso Que se adhiere mejor La purpurina Al párpado Y bueno Esas son las brochas Que yo tengo Después está Una llamada mofeta Que pondré una imagen Por aquí o algo La mofeta sirve Para aplicar Las bases El líquido También pueden servir Para en polvo Es como una Una brocha multiuso Para Para todo tipo De bases O de O de Prebases O Correctores Cualquier tipo De maquillaje Que vaya En líquido O en polvo También Yo también la he visto Utilizar en polvo Pues Para eso sirve La mofeta La brocha de difuminar La sombra de ojos También pondré una imagen Por aquí Pues Es No es como esta Pero digamos Que el pelo Es así Larguito Y por eso Te permite Difuminar La El polvo En la sombra de ojos Con mucha facilidad Y la Kabuki Es como O sea Yo Le encuentro poquita diferencia Con esta A lo mejor Que soy la inculta De la vida O algo Pero Le encuentro poca diferencia Con esta Y prácticamente Igual que esta Más gorda Con más pelo Y Es así Llega por aquí El cabo es súper cortito Y esa sí que sirve De verdad Que es la La que está impuesta Por ley Que sirve para Aplicar La El polvo La base en polvo Y Sí Cualquier tipo de base en polvo Pues Para eso sí Y bueno Eso ha sido todo Lo que os tenía que Explicar en el vídeo Si tenéis dudas Sobre cómo Lavar las brochas O algo así Pues Solo tenéis Que comentarlo Que darle manita arriba Al vídeo Y yo lo tendré en cuenta Y Os dejo Mi red social En la cajita de información Abrirla por favor Espero que os haya gustado Y sobre todo Servido este vídeo Y que no os haya aburrido mucho Y pues eso Que nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros Suscribiros Como ya dice Suscribiros Hacerle caso a mi gémela Adiós